Si yo tuviera el tiempo en mis manos, haría lo mismo otra vez, lo mismo que haría cualquier hombre que se atreva a llamarse a sí mismo un hombre. Cierto día, en horas de la tarde, a finales del año 1996, llegó a la vereda San Andrés proveniente del municipio de Girardota el doctor Luis Antonio Valoyes Córdoba, quien preguntaba por la casa de la señora Arnovia Foronda. Se presentó y les dijo que trabajaba en Corantioquia en la unidad ambiental, donde sus principales objetivos estaban planteados en rescatar las culturas de los municipios, en lo que había conocimiento de Girardota como un municipio donde hubo un asentamiento de africanos, españoles e indígenas. El Consejo Comunitario surge como una manera de resarcir unos perjuicios históricos que han tenido las comunidades negras. Es así como la entidad madre, Corantioquia, instala o motiva a las comunidades para que se organicen respaldados por la Ley 70, la relacionada con los consejos comunitarios. Resolución 027 de enero 14 de 1999, por medio de la cual se firma un acta de constitución y se inscribe a un consejo comunitario. El alcalde del municipio de Girardota, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 70 de 1993 y el parágrafo primero del artículo 9 del decreto 1745 de 1995, y considerando que el Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de este municipio, mediante acta 001 de Constitución del 21 de octubre de 1998, solicitó la inscripción a este despacho de ese consejo comunitario, que en razón de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 9 del decreto 1745 de 1995, es procedente a la inscripción del Consejo Comunitario de San Andrés en el libro correspondiente. Es de advertir que los consejos comunitarios son respaldados desde la misma constitución política, que se desarrolla mediante la Ley 70, y busca precisamente el desarrollo de las comunidades afrodescendientes, como una minoría étnica de nuestro país. Resolución 019 del 21 de enero de 2009, por medio de la cual se establece el Día Municipal del Consejo Comunitario de la vereda San Andrés del municipio de Girardota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!